Mírame Me encuentro de nuevo Bajo tu ventana Soy como el viento Que recorre sin dudar las calles Tras tu mirada Bésame Cálmame este fuego Que se me destapa Como el aliento Necesita de tu sal con hielo Quiéreme otra vez Te prometo ser Ángel sin demonios dentro Sé que pude ser Un tonto tal vez Pero hoy ya me arrepiento Este amor no se merece Un triste final Háblame Esta noche vuelvo Donde la luna nos dio el comienzo Cuando fluya el agua yo te espero Tras esa calma Hoy tal vez Susurraré al cielo Palabras que escapan de nuestras almas Anhelando un viaje al infierno Anhelando un viaje al infierno Quéreme otra vez Te prometo ser Ángel sin demonios dentro Sé que pude ser Un tonto tal vez Pero hoy ya me arrepiento Este amor no se merece Un triste final Mírame Mírame Quiero ver de nuevo Tu dulce mirada Tu dulce mirada Como destello Recorriendo la ciudad El fuego Quéreme otra vez Te prometo ser Ángel sin demonios dentro Sé que pude ser Un tonto tal vez Pero hoy ya me arrepiento Pero hoy ya me arrepiento Pero hoy ya me arrepiento Este amor no se merece Un triste final Pero hoy ya me arrepiento Quéreme otra vez Te prometo ser Ángel sin demonios dentro Ángel sin demonios dentro Sé que pude ser Un tonto tal vez Pero hoy ya me arrepiento Pero hoy ya me arrepiento Este amor no se merece Un triste final Un tonto tal vez Un tonto tal vez Un tonto tal vez Un insulto tal vez Un tonto tal vez Y por otro lo ya me arrepiento En